Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos al canal de MIG VLC Hoy vamos a empezar un juego nuevo, un juego que ha salido el 7 de septiembre del 2015 Es un juego de acción terror, básicamente estamos en una mansión y tenemos que ir descubriendo puzles Como escapando de un tipo de fantasma o un tipo de personas que hay por la mansión Y nada, está en Steam a un precio recomendado de 13€, es decir, podéis ver el gameplay hoy a ver que tal está Y vamos a empezar a jugarlo ya mismo Creo que la música está un poco alta, es decir, ahora la bajaré, la aplicamos Este juego está hecho con el motor CryEngine, un motor bastante usado por cantidad de juegos Un motor que da, en teoría, buen resultado siempre que esté bien optimizado Entonces, nada, vamos a ver si podemos bajar un poco el sonido Versión, subtítulos, vamos a poner subtítulos Sí Verte al ratón, volver Vale, configuración de gráficos No me digas que no puedes bajar Solucón Vamos a ver A esto Volvemos Gráficos Ultra Y nada, dejamos un poquito pensar al ordenador De acuerdo Antialising Parece que está un poco bugueado todavía Sí Vale No puedo, no puedo bajar el sonido, ¿en serio? Pues este es un punto negativo para el juego, ¿eh? Vamos a ver Invertir Lengua Ya está bien Vale, salimos No High High parece que es no Vale, pues nada Vamos a nuevo juego Y aquí que empezamos Me va 60 FPS estables O sea, no Ahora veremos los gráficos que tal ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? Vale, parece que controlamos a ese personaje que parecía que se estaba arrastrando por el suelo Vamos a ver a continuación donde nos ubican Vale, puedo mover un poco la cabeza pero no lo suficiente ¿Vamos a ver? Bueno, pues... Bueno, ¿Verdad? 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 ¿ sunlight ¿Verdad? Lo que te has hecho ¿Verdad? ¿Qué lo estoy haciendo? Toda a la cabeza como una buga cuando ofrezco mis codealthas buenas No me importa Estoy bien. Sit aquí por un tiempo. En el momento, necesito ir a la forma en mi Joseph the Babe. Cuando vuelvo, te voy a contar muchas historias interesantes. Porque está bastante baja. Vale, vale. Vale, ya. Aunque tengo que ver más. Hay un hombre ahí muerto. De momento no puedo hacer nada. Vale, por lo... A primera vista parece que tiene muy buenos gráficos. Vale, sí, está la sensibilidad un poquito baja. Vamos a ver si podemos subirla. Y... Lo siento, chicos. Si no se puede bajar el volumen, intentaré hablar un poquito... Un poquito más alto. Porque, vaya. Vale. No, sigue estando baja. Vamos a subirla un poquito más. Vale, mucho mejor. Vale, F. Vale. Vale, por lo visto hay que completar así tareas sencillitas al principio. Vale, muy buenos gráficos el juego. Esto hay que decirlo. Muy buenos reflejos. Como podéis ver, la luz... Muy bien. Muy bien representada. Muy bien. Bastante, bastante bien. Muy contento, la verdad, de estar jugando a este juego. Vamos a subir a tope la sensibilidad porque parece... Súper lenta. A ver. No sé si es que estoy acostumbrado. Ahora. Vale. A ver si esto se puede interactuar con esto. No. Lo siento, de verdad. Si el sonido está muy alto, estoy intentando hablar todo lo... Lo más fuerte que puedo. A ver si escuchan pasos. Vale, por ahí no hay nada. Aquí hay un maletín y esto ya lo he girado. No sé para qué, sinceramente. Pero, bueno. Vemos a un hombre. Nada. Ah, mira. Está aquí. Vale. Me encanta. Me encanta el reflejo de la luz. Me encanta. Está súper bien hecho. Bueno, y aquí había una palanquita. No. Vale. Hemos salido de la habitación. Es muy, muy, muy lento la sensibilidad del ratón. Vale. Se parece una toma de aire. Vale. Creo que la primera de la frente, ¿no? ¿Ya ha muerto? Buah. Vale. Después de ver que tengo que interactuar con objetos, parece ser que también, a no sé qué forma parte del juego, tengo que esquivar trampas. ¿Eso era una trampa o...? No sé. Hablaremos. Empezar este juego porque, básicamente, he visto que tenía muy buena puntuación. Por lo tanto, voy a empezar a jugar a este juego. Ya sabéis que los juegos de miedo me llaman bastante la atención. Y, nada, hemos visto cómo se ha abierto la puerta sola, completamente. No tenemos nada que pueda dar luz. El desenfoque de la vista, ahora mismo, es brutal. Vale. No vemos con claridad, creo. No. Para nada. Sé para sentarme. ¿Dónde? Ah. Ah, para sentarte no, o sea, para acacharse. Vale. Vale, 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 vale. Eso pega chispazo. Lo siento. Los reflejos muy bonitos, la verdad. Muy, muy bonitos. Y todo el ambiente que hay de... Así, colores grises. Usando una escala de grises para dar un tono más claustrofóbico, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Está muy, muy bien empleado. Las animaciones vemos ahí que escasean, flojean un poquito. Pero bueno, se le perdona. Estoy en agua, ¿no? Por lo que parece. Sí. De acuerdo. Vale. Ahí vemos una escalera. ¿Y este salto? ¡Hop! Anda. Creo que por aquí no hay nada. No veo, lo siento. Disculpad si veis menos vosotros. Pero es que no veo nada. Espero encontrar una linterna o algo. Una antorcha, algo que alumbre. Un mechero o algo. Que suele ser lo típico en estos juegos. Vale. Vamos para arriba. Vale. Como veis, precioso el juego. Súper precioso. Aquí están tocando al timbre. Vale. Se abre la puerta cuando llego. Lo más normal. ¡Uf! ¡Qué bonito! No hay nada. No hay detrás. Pero creo que este juego pica demasiado de reflejos. Ahora que lo estoy viendo. Pica demasiado, demasiado. O no sé si una pared así mojada refleja tanto. Pero bueno. No está nada mal. Deciros también que voy a hacer esta serie un poquito más corta. Porque así como el Ola sí que sé que es un poco... Sí que sé que es un poco más largo. Este exactamente no sé cuánto dura. Y a ver si tiene apoyos. Si tiene apoyos, pues claro. Evidentemente los seguiré. Aunque... Aunque intentaré siempre acabar los juegos. Vale. Esto me recuerda. Vale. Puedo ver la foto. Esto no recuerda algo. A un juego así que fue retirado. Y que tenía el sello de Guillermo del Toro. ¿No? A ver. Ese vale. A ver. Por aquí me dejaba ver la foto. Ahora ya no. Ah, el documento. El conde Ray Johnson, el súbdito del rey, ha fundado su castillo en la Nueva Tierra. Fue enviado para manejar a la colonia del Imperio Británico el Caballero de la Orden de los Caballeros. El conde Ray, Evelyn Johnson, estuvo celebrando el estreno de su nueva mansión. La hacienda patrimonial fue construida por los planos del famoso arquitecto de Londres, S. Richardson. Dentro de poco, a la mansión se trasladará desde Inglaterra y la familia del conde. Ya está a punto el grandioso baile sobre el nuevo domicilio donde estarán invitados todas las personas influyentes de la ciudad. Vale. Parece que está hablando en pasado. No sé yo. Vamos a continuar un poco la historia. A lo mejor nos aclara algo. Vale. Aquí hay otro documento. Eso no sé lo que es. Una estatua de un soldado parece ser. Algo así. Un soldado vestido a la antigua. Y esto. Anda, un kit médico. A ver, con la C. El control es un poco rarito, rarito, rarito. ¿No puedo cogerlo? No, pues no puedo cogerlo. Bueno, pues vamos a continuar. Bolsa de basura por ahí. Cuadros. Cuadros de paisajes. Tienen demasiados reflejos, la verdad, este juego. Demasiados. Lo que sí me gusta es cómo refleja la luz. Es algo, no sé, me llama mucho la atención. Vale. Vale, pasillos. Y aquí parecen pisadas, ¿no? Vale. Vale, o sea, he sido yo, he sido yo. Creo. Sí, cada vez que te acercas fuera. Vale. Pues nada, vamos a seguir para adelante. Lo que os decía, este juego nos recuerda a algo... Aunque el pasillo sea al revés. Nos recuerda a un juego que se iba a llamar PT o una demo. Que al final fue cancelada por Guillermo del Toro. Y Cojima creo que eran. Vale. De acuerdo. Aquí no hay nada interesante. Vale. Pues nada, seguimos para adelante. Vale. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Está sonando la radio, ¿no? Era la que estaba hablando. Por lo visto han habido suicid... ¿Qué es eso? Por lo visto han habido suicidios aquí en esta casa. He leído que se han tirado tres personas o algo así. Vale. Pues vamos a continuar. Vale. Vale, vale, vale. Ya empieza... Empezamos con el salseo, va. Empezamos fuerte. Hola. Amigo. No... Hola. Uf. Vale, 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 vale. Creo que es mala idea el ir hacia él. Nota mental. Mala idea ir hacia el hombre con el hacha. Siempre que veáis un hombre con un hacha, daos la vuelta y... Tranquilamente... Volvéis por vuestro camino. Vale, ese hombre nos impide el paso. Uf. Aparecemos lejos, ¿eh? No me gusta el respawn que da... ¿Eh? Esto no había visto. Oh. Vale. Esto ya lo hemos investigado, sí. Creo que este juego va a consistir mucho en morir muchas veces. Puede ser. Porque... Esto no lo había visto, por ejemplo. O sea, va a ser un juego de ensayo-error. No puedo ir más rápido, ¿eh? No sé cómo... Cómo ir más rápido. Susto, 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 susto. Hola. Vale. Por aquí, ¿qué hay? Vale. Parece que cae agua. Nada interesante. Nada interesante. Y no me gusta... La verdad, no me gustaría vivir en una casa así, ¿eh? Nada, nada. Vale. Algo aquí, algo que hacer. Vale, o sea, te meten en un conducto para no hacer nada. De verdad, que no se puede hacer nada. Vaya troleada. Vamos a ver. Nada. No se puede. Estoy apretando a la F, ¿eh, chicos? Nada, nada, nada. Pues nada, volvemos. Hemos descubierto un conducto que no lleva a ningún lado. Así yo creo que lo más productivo... Ya, que lentitud, por Dios. Bueno, que yo también iría así de lento, ¿eh? Si estoy en una casa de este estilo. Y más con un loco con un hacha. Vale. Allí detrás... Si, ¿no? Hemos... Vale, pues... Hola, cangrejo. Ah, no, un cangrejo, ¿no? Yo también estoy tonto. Es una tarántula, ¿no? ¿Dónde vas? ¿Me estás indicando el camino? ¿Puedo ir contigo? ¿Sí? Ahí, a ver qué pasa aquí. Tengo curiosidad. Ah, se da la vuelta. Vale. Pues nada, nada interesante. Vamos a seguir por aquí. A ver si vemos al hombre con el hacha. ¿Y qué hacemos? Porque, sinceramente, esto puede interactuar. No, prefiero... Prefiero tener las luces encendidas, sinceramente. Ah, esto tampoco me había fijado. No me había fijado tampoco en esto. Temperatura... Unos... Diecinueve grados, ¿no? ¿Se apagan las luces o no lo parece a mí? O veo el juego más oscuro. ¿Ha cambiado algo? Una puerta. No, no lo lleva a ningún lado. ¿Veis? Pica mucho de reflejos este juego. Demasiado. Parece que esté todo hecho de metal. Lo que sí me gusta es eso. Cuando miras, que se ve como una especie... La especie de suciedad de la pantalla. Ahí, increíble. Bueno, vamos a continuar para adelante. Pues... Opa... Vale. Sí, este juego creo que va de ensayo error. Vale. Tiene un cuchillo que... Si recordamos, antes el hombre que tenía el... José el chiquitín, ¿se llamaba? El martillo. Pues ahora lo tiene este hombre clavado en la espalda. El cuchillo que tenía en la mano derecha. Vale. Vamos a entrar por aquí. Vaya polvareda A ver Vale, Ray Johnson Este es el que hemos leído antes Un tipo bastante joven y elegante En barriles Nada interesante Nada interesante Pues continuamos O no, o no continuamos Nada, 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 nada Nada Vale Como vemos que no deja seguir para adelante A no ser que No, de ninguna forma, de ninguna forma Tenemos que volver seguro La arañita esa no me da mucho No me da mucha confianza la araña, la verdad Si os acordáis, cuando hemos ido la primera vez Estaba el hombre como intentando salir, ¿no? A ver Se ha abierto esta puerta ¿La veis? Esta es la que he intentado abrir Y hay huellas otra vez Huellas que salen de aquí Eh, 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 eh Quieto Vale ¿Colillas por ahí? Vale Vale, pues supongo que se va a abrir esto, ¿no? Otra vez Y para adentro Lo metes, que rico Que rico lo metes A ver Conducto que sube para arriba Vamos, a ver Me van a tirar algo O no O sí O no Venga Que lento Vamos, vamos, vamos Vamos Es demasiado lento el personaje Anda muy, muy lento Vale, creo que hemos subido la segunda planta de la mansión Puede ser Vamos a continuar Vale, ahí hay un Un agujero Que nos impedirá El pasar Sí Nos impide pasar Vale, pues vemos un pasillo ahí Pero Camilo nos Nos tira por aquí La verdad es que es Súper raro el juego Porque Estoy aquí Abre esto ya tres veces Cuatro No sé si habrá que ir por aquí Si esta puerta está abierta O algo A ver si está abierta aquello Oh, que lentitud Por Dios A los creadores del juego Meterle un poco más de velocidad Por favor Un poquito más de velocidad Cuando ande Que parece que vaya con cautela Ahí, míralo Vale Nada y nada No parece que deje de hacer nada Pues nada Vamos a volver a donde estaba el hombre con el cuchillo Porque Sí Por lo que he leído es una mansión Que tiene Diferentes pasadizos Diferentes Habitaciones secretas Y nuestra Misión es Como salvarnos A nosotros mismos O a la familia O algo así Y también Descubrí Esos pasadizos Cosa que He visto algo ahí A ver ¿Está abierto ahora? Vale Ahora Esto es muy raro Ahora la puerta está cerrada Y no hay nadie Me fío un pelo Bueno Habéis visto cómo ha pasado ¿No? La araña por aquí Bueno En fin Sin palabras Ajá Te cierras ahora Supongo que si Intenta abrir Nada Vale Pues vamos a sumarnos Porque Aquí estaba Recordemos el hombre con el hacha Y ahora no está Una linterna No hay Aquí parece que se ha hecho todo con metal Os dais cuenta Y os dais cuenta El reflejo De la lámpara esta Vale Vale Sustito El reflejo Que viene Este reflejo Si que está bien hecho Me gusta mucho Parece Si que da la sensación de madera ¿No? Consistente Vale Una puerta aquí Nada ¿Ves la sombra ahí? Algo hay ahí Ah, sangre Sangre Perdón Perdón Sangre Vale La llave La llave Y ahora habrá susto ¿No? A ver Ahora Esta puerta No 12 Estamos en un hotel ¿No? Parece 11 Uf No me fío No me fío Nada Nada ¿Eh? Pero nada 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 ¿Esta es una puerta ¿Qué es? A ver Luces Me reconforta estar en la luz ¿Eh? De verdad Una sensación de agobio Ah, araña A su rollo Interesante Diría que es incluso más interesante que Telecinco Bueno Vamos para allá Vamos a seguir Las otras arañas se concentran ahí No Vale Yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí Sí Vamos a ir dejándolo por aquí Que ya hemos tenido La primera toma de contacto de lo que es el juego Y nada Espero que os haya gustado Y como ya sabéis Podéis darle apoyo Podéis suscribiros al canal Comentar lo que queráis Siempre Van a ser bien recibidas Todas Todas las críticas Todos los comentarios Y nada Un abrazo fuerte Y hasta la próxima